muy pero muy buen día a todos feliz lunes ya ando nuevamente aquí en el trabajo que están ahorita ando en mi receso de lonche y mis amigas con la novedad que llego y que nos tienen otra vez con máscara que porque ya anda un nuevo virus por ahí así que nos pusieron a todos en la raza a usarla que yo sepa en otros trabajos no la requieren aún pero aquí ya nos pusieron así que andamos súper brillos y tos de tanto vaporcito que nos sale de la máscara les digo ya no salimos de una cuando entramos a otra todavía vean ando mis amigas con tanto cabello pequeñito que se me prepara de todo lo que me está creciendo de lo que se me cayó con el cob y mis amigas y con eso de que ya anda un nuevo virus dijo dios mío no nos la acabamos cuando ya está empezando una nueva cosa pero bueno con la novedad de que hoy se rebajó no se cambió de tema mejor de que hoy se rebajó mis amigas todo lo la ropa todo lo que estaba ya en descuento que viene siendo el clearance donde están los como se puede decir los letreros rojos todo eso volvió a rebajar así que se encuentran cositas así de tres dólares cuatro dólares pero así de decir que hay mucha cosa buena no aquí donde yo estoy ok pero si vayan y revisen si viven por aquí cerca vayan y revisen esas secciones también se rebajó todo lo que es zapato de mujer ahí sí mire rebajas y eso es lo que vamos a mirar ahorita ok vámonos vámonos porque siento que me desmayo aquí con esta máscara bueno a mirar mercancía aquí están estos estos ya habían rebajado una vez pero volvieron a dar otro rebajón estaban en 30 dólares original y ahora ya están en 15 dolaritos o sea medio precio estos son tamaño 8 mucho me di cuenta que mucho lo que es indiamos rebajó miren estos clips también precio original 16 dólares están a 750 son así no se les va a calentar su pie con esto que llegaron muchas chanclitas así para si quieren algunas estas son de 33 dólares michael kors qué bonitas verdad son planas y me encanta esto que se siente como memory foam o como esponjita así que son súper súper cómodas miren también están no están en rebaja pero se me hicieron preciosas ya están empezando a llegar las botitas así estas son de esta marca y son de 35 dólares qué bonitas verdad para el tiempo de frío también les enseño para todas las que me han estado pidiendo botas vean estas son de la marca que tienen suje aquí en el frente y son así aquí en la parte trasera déjenlas pongo ahí también tienen suje de que es y son de 40 dolaritos están bonitas bueno a mí se me hacen bonitas aquí están estos de la marca kate spade chanclitas estos son de 35 dólares todas plásticas que también me gustaron como para mí creo que mire que esto rebajaron a nuestros son de 25 dólares aquí están unos estos eran de precio original 21 dólares están solamente 20 hay que grande rebaja me quita cualquier cosita vean estos 16 dólares ya están en solamente 11 toda esta marca tendríamos bajo casi la mayoría de los que tenemos aquí en la tienda que así que si van a sus tiendas revisen estos se me hicieron bonitos vean son así de 16 dólares y la marca es satalina si son de la parte de abajo muy bonitos me gustó el color otros en rebaja 22 dólares precio original y los tienen ya por solamente 17 y son marches y enseguida están todas estas las chanclitas de todos los números rebajaron estas estaban a 20 dólares y ya solamente están a medio precio por día son chanclitas y no se sienten muy cómodas aquí están otros 16 dólares y estaban en 23 antes son pantuflitas de la marca champion estos son en tamaño de niño o niña de 38 precio original solamente 19 y son así muy bonitos los sketchers parece como que estos son 6 de mujer 20 y 21 dólares están a 20 que la verdad no es nada estos no rebajaron pero se me hicieron bonitos creo que estos son de 40 dólares de la marca vidas qué diferentes estos champion me encantaron pero no rebajaron también en 30 dólares y estos son en 5 y medio aquí hay otros cuantos más lo que está rebajaron a solamente 7 dólares precio original parece que era parece que de 19 otros martes que se trabaja por 15 precio original 22 y estos perry en qué bonitos muy cómoda esta marca 27 original están a 19 solamente a poco no están bellos verdad ok en los tamaños pequeños no te que rebajaron bastante vean aquí están estos de 17 a solamente 12 y son yo es polo así aquí están otros 9 west de 28 a solamente 20 dólares estos ya los miramos estos ya los miramos aquí otros 21 dólares a 20 dólares no es mucha la rebaja pero son rbx y creo que son de hombre en estos 9 west en 5 y medio doraditos original eran de 33 dólares y los tienen por 23 ya 10 dólares de rebaja mis amigas ya es bastante otros de la marca india en solamente 11 y luego aquí tienen estos vean yo es polo de 23 dólares a solamente 20 muy bonito el color es muy diferente estos de 19 a solamente 13 dólares son todos de tela parece que estos también de olivia miller por 650 precio original eran de 13 y dan otros india mo en 11 dólares ya rebajados creo o no estos son de 30 dólares yo sí creo que eso está bien pero no y es que sean qué bonitas estas en solamente 23 dólares y esto de 17 de gino enseño algo que me encontré acá arriba vea los puse mero arriba estos de 80 dólares son en tamaño 6 y medio pero son de la marca michael kors vean qué hermosos me encanta y como que están un poquito altitos de la parte trasera están divinos bueno hay que tomarles una fotito para la thumbnail y vean estos peluchines que acabaron de llegar el día de hoy estos son michael kors los traen en diferentes tallas y son de solamente 36 dólares están hermosos me gusta y me encanta que traen esto también velcro aquí en la parte trasera para ajustarse a su piel marca impo 21 dólares estos taconcitos muy bonitos vean como que brillan un poquito vean una que otra bolsita rebajó como esta coro y era de precio original 60 dólares y la tienen por solamente 20 esto tiene cierre en el centro es así toda de tela alguna que otra rebajó no crean que todo ok estos son de 35 dólares de la marca aldo vean qué hermosura y aquí tenemos creo que va a ser otra aldo una bolsa de día trae su correa para colgarse del brazo y esto es de solamente 40 dólares qué es esto me llama la atención es isaac algo no voy a saber decir el nombre mis amigas esta es de 20 dólares y aquí tenemos esta bolsita de la marca didas es una mochilita de 25 dólares 9 west en solamente 22 muy bonito el color y aquí atrás vean esta es de 33 dólares y esta no tiene cierre en el centro ok para ustedes que viven en lugares donde si llueve aquí nada más no llueve tierra esta es de 9 dólares de la marca náutica una petzi y esta me van a creer que o si aquí tiene el precio en la parte de arriba de 9 dólares ven aquí veo una tommy esta es de 31 dólares toad grande y aquí tenemos otra de la marca náutica por 23 dólares y aquí está esta belleza de la marca yes por solamente 43 dólares que hermosa esta parece que sí a ver vamos a colgarla si esta si tiene cierre en el centro Malibu de 20 dólares muy bella y aquí tienen otra de 26 dólares y esta es Nanette Lepore vean esta hermosa mochilita de la marca Tommy Hilfiger solamente 36 dólares es lo que están pidiendo por ella precio original era de 138 como pueden ver están llegando mucho así así no nos están llegando las que tienen los cierres en la parte de arriba esta es de 33 dólares bueno si está llegando una que otra pero están pequeñitas como esta esta es de solamente 32 no 31 dólares bueno déjenles enseño algunos de los perfumitos que llegaron y nos vamos ok 20 dólares por este de la marca Perry Alice parece que este es de mujer vean Versace Red Jeans en solamente 25 dólares y aquí tenemos este de Burberry por solamente 30 dólares son 50 mililitros vean este Michael Kors Sparkling Blush muy bonito el nombre por 30 dólares no sé si ustedes lo hayan usado este son 50 mililitros también ven aquí hay un bronceador de Stay Lauder por 20 dólares estos cada ratito llegan 28 dólares por todos los Kelvins y este de Adidas en parece que son 10 dolaritos bueno mis amigas aquí les dejo este video nos miramos hasta la próxima que el Eterno me los bendiga si les gustó algo de este video recuerden e encarguen y mañana lo compramos ok si lo encontramos que el Eterno me los bendiga besitos a todas adiós y